Estamos de regreso y en la línea telefónica está el licenciado Gildardo López Hernández. Él preside la Comisión Organizadora Electoral Nacional de la Comisión Permanente en el Comité Ejecutivo Nacional Panista. Estamos en una llamada hasta la Ciudad de México. Licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Arnoldo. Mucho gusto de saludar aquí, mucho gusto de saludar a tu auditorio. Muy gentil por aceptar esta llamada. Debe estar usted con mucha chamba en este momento. ¿Elecciones ayer en varios estados, además de Guanajuato? Aquí siete distritos fueron los que tuvieron comicios abiertos a la militancia activa. ¿Es así? Exactamente. Primero, muchas gracias. Es un gusto. No importa la carga de trabajo, siempre es un privilegio. Y segundo, efectivamente, tuvimos el día de ayer 20 estados con procesos internos, en dos de ellos para gobernador y efectivamente en el estado de Guanajuato, los distritos federales. Aquí se dio una situación que, bueno, es lo primero que queremos comentar con usted. En el Distrito 14, con Cabecera en Acámbaro, hubo una resolución donde uno de los dos aspirantes, que es el actual alcalde, René Mandujano, bueno, de alguna manera se le descalificó, ¿no?, aunque ya estaban las boletas impresas. Él contendía con César Larrondo. ¿Qué pasa aquí, licenciado? Hubo la votación mayoritaria, fue para René Mandujano, aunque esos votos ustedes lo avisaron a tiempo, pues ya no cuentan, ¿no? Efectivamente. Mire, la función electoral en el diseño institucional del Partido de Acción Nacional se divide en dos órganos y en dos funciones. La función de organización y conducción de los procesos internos, que corre por la Comisión Organizadora Electoral que presido, y la función de resolución de controversias e impugnaciones, que corre a cargo de la Comisión Judiccional que preside Víctor Hugo Sondón. En este caso, se presentó un recurso, un juicio de inconformidad por parte de uno de los precandidatos, en contra efectivamente del actual alcalde, en donde señalaba indicios del posible uso de recursos públicos en la precampaña del entonces precandidato. Esto, evidentemente, pues constituye un elemento de inequidad y que inclina la balanza, pues de manera injusta, a favor de uno de los precandidatos. La Comisión Judiccional determinó que existían elementos suficientes y que la gravedad del asunto era tal como para determinar la suspensión de la candidatura. ¿Se aportaron pruebas y se validaron estas pruebas? Efectivamente. Ambas partes aportaron las pruebas correspondientes, tanto la parte que acusa como la parte que se defendió, y la Comisión Judiccional, pues en uso de sus atribuciones, resolvió que efectivamente los elementos e indicios eran suficientes para proceder a la suspensión de candidatura. ¿El candidato que resultó afectado por esta decisión se inconformó de alguna manera? ¿Acató la decisión de este órgano jurisdiccional? Hasta donde tengo conocimiento, él efectivamente el día sábado ingresó un escrito en donde, bueno, pues se inconformaba contra esta resolución, pero hasta el momento no existe alguna determinación sobre el particular. El tema que sí compete a la comisión que yo presido es que hasta el viernes fuimos notificados de esta resolución y entonces ya fue materialmente imposible, pues, quitar al precandidato de las boletas. Esto llevó a que, pues, hubiera poca información en el electorado, en la militancia, y que se presume, producto de este uso de recursos públicos que se hizo, pues, hubiera una copiosa votación para ambos candidatos. En el caso del precandidato que había sido, cuya candidatura fue suspendido, pues, el acuerdo que sí emite la comisión organizadora es que cuando se cruce a favor del candidato cuya precandidatura fue suspendida, esas boletas son nulas. René Mandujano. Entonces, en este caso... Luego hubo más confusión, licenciado, porque en la noche se manejó la información, bueno, pues, de que René Mandujano había obtenido más votos. ¿No ocurrió esto que usted dice de que se declararon nulos esos votos? Efectivamente. Bueno, en el cómputo hay que hacer una serie de precisiones y le agradezco muchísimo esta oportunidad. Primero es que el acuerdo de esta comisión establece que los votos a favor del precandidato cuya candidatura fue suspendida resultan nulos todos los votos... René Mandujano, para ponerle nombre. René Mandujano, efectivamente, son votos nulos. Y quien haya emitido ese boletín, pues, incurre en una... Bueno, pues, en una apreciación absolutamente incorrecta y errónea, porque determinar que los votos que resultan nulos, que es tanto como anular la boleta, constituyen una determinación de... o una manifestación de voluntad del electorado resulta erróneo. Es tanto como si se hubiera cruzado toda la boleta o como si se hubiera utilizado con alguna leyenda o alguna palabra, por un lado. Y por otro lado, no se puede hablar ahorita de resultados finales. Lo que obtuvimos ayer fueron resultados preliminares y tendencias, y en todo caso, el día de mañana que está llamada la sesión de cómputo de los votos de los distritos federales en el estado de Guanajuato, una vez finalizada esta sesión, es cuando se tendrán ya los resultados finales que podrán darse a conocer de manera oficial y que aún entonces están sujetos al derecho de cualquiera de los precandidatos a impugnar estos resultados. Es decir, ahorita ni siquiera es tiempo de impugnaciones hasta que pase el cómputo. Efectivamente, a menos que se trate de impugnaciones contra actos o hechos ocurridos durante la jornada del día de ayer, pero no así del cómputo de los votos que se realizará el día de mañana. Aquí tiene usted un distrito muy apretado, el 11, con cabecera en Abasolo, en Pénjamo más bien dicho, donde hay una diferencia de tres votos entre el candidato ganador Felipe Arredondo y el que pierde, Abel Gallardo, que es alcalde de Abasolo. Efectivamente, tengo conocimiento de esa cerrada diferencia. No hay impugnaciones todavía, porque además se acusó de que hubo ahí pintas el mismo día de la elección afectando a uno de ellos, a Abel Gallardo, que perdió. Mire, el periodo de impugnaciones es a partir del acto cuatro días. Estos días generalmente nos ocupan quienes pretenden presentar una impugnación para prepararla bien, para hacerse de pruebas, para integrar un expediente que consideren sólido. Hoy no ha llegado nada. Hasta este momento no. Hasta este momento no. Le voy a tener que dar lata por ahí de jueves o viernes, licenciado, para ver cómo cierra, ¿no? Siempre será un gusto, ninguna lata. En general, su impresión de la jornada ayer en Guanajuato, ¿cómo se desemboló? Parece que hubo una participación copiosa. Es una… de suyo, el estado de Guanajuato se ha caracterizado siempre por una gran participación de la militancia panista. Pero estos dos últimos procesos, tanto el local del año pasado como el federal el día de ayer, han estado un poco por encima de la media de participación. Prácticamente el 65% de la militancia salió ayer a votar. El 65% En nuestro centro de votación. Oiga, a lo mejor no le corresponde a usted esto que le quiero preguntar, pero el tema de la equidad de género. Ayer se eligieron, si se confirman las tendencias, seis hombres y una mujer. Faltan siete distritos, pero hasta ahorita se ve un notorio desequilibrio. Justamente esos distritos de los cuales usted atinadamente habla, están reservados por el Comité Nacional para darle cumplimiento a la disposición en materia de género. Justamente esos distritos se encuentran reservados para mujeres. Muy bien. ¿Alguno de los candidatos ganadores ayer o que se confirme su triunfo el próximo miércoles todavía podría ser afectado por el tema de la equidad de género? Y esto se lo pregunto porque hace tres años así pasó, ya había habido ganadores de asambleas que luego fueron, bueno, pues, de alguna manera depuestos. Es una pregunta muy atinada, pero justamente a efecto de evitar un supuesto como el que usted menciona, se reservaron estos distritos, de modo que numéricamente podamos garantizar la paridad. Correcto. Oiga, pues sí, por ahí del jueves yo voy a estar molestándolo de nueva cuenta para, va a ser muy interesante saber si se presentaron o no algunas inconformidades ya por la vía legal, ¿no? Será un gusto completo. Muchas gracias, licenciado Gilardo López. Buenas tardes, un saludo. Nos mantenemos en contacto, buenas tardes. Con todo gusto, buenas tardes. Licenciado López Hernández es el presidente, como le digo, de la Comisión Organizadora Electoral Nacional, él está en la Comisión Permanente del CEN del PAN.